Que tú quieras bailar de pegado, mira eso no da, talo que eso no da, talo que eso no da Yo no voy a coger esa pena, ay no, eso no da, ay no, eso no da, bubu, eso no da Eso de bailar de lejos muchacha eso no da, eso de bailar de lejos muchacha eso no da Yo te quiero apretar un chip, pero tú me echas pa' atrás, yo te quiero apretar un chip, pero tú me echas pa' atrás Cuando yo bailo de lejos me siento sofocado, cuando yo bailo de lejos me siento sofocado Que distinto fuera tú, si bailáramos pegao Que distinto fuera tú, si bailáramos pegao Pégate, pégate, un poquito nada más Pégate, pégate, un poquito nada más Que cuando yo te apriete, sé que te falta Que cuando yo te apriete, sé que te falta Pégate, pégate, un poquito nada más Pégate, pégate, un poquito nada más Que cuando yo te apriete, sé que te falta Que cuando yo te apriete, sé que te falta Esta es la banda que le rasga la barriga al cielo, mami La banda chula, pa' tu cintura Eso de bailar de lego hace tiempo que acabó Eso de bailar de lego hace mucho caduto Pegadito todo el mundo pa' que así gozemos dos Que se pegue todo el mundo pa' que así gozemos dos, mamita Pégate, pégate un poquito, nada más Pégate, pégate un poquito, nada más Que cuando yo te apriete, sé que te vanta Que cuando yo te apriete, sé que te vanta Pégate, pégate un poquito, nada más Pégate, pégate un poquito, nada más Que yo lo tengo en fina Que cuando yo te apriete, sé que te vanta Que cuando yo te apriete, sé que te vanta Apriétame, písa me lo caldo Pero con chulería, mami Con grande chula, con bien Con la banda chula Tú sí sabes Jajaja Pegadito, pegadito, así se baila mejor Pegadito, pegadito, así se baila mejor Acelera Suda la camisa porque no te da calor Acelera Suda la camisa porque no te da calor Pegadito, pegadito, así se baila mejor Pero mami Pégate, pégate un poquito, nada más Pégate, pégate un poquito, nada más Que cuando yo te apriete, sé que te vanta Que cuando yo te apriete, sé que te vanta Pégate Te lo dije Te lo dije Que te iba a gustar La banda chula La banda chula Pégate, pégate un poquito, nada más Que cuando yo te apriete, sé que te sale